... Saludos, buenas noches, bienvenidos a este tiempo de información local. Como siempre, antes que nada, damos un repaso a lo que han sido los titulares de esta jornada lluviosa. La asociación Asansul abrió las puertas de sus nuevas instalaciones en un acto inaugural que contó con la presencia de la consejera de Igualdad Micaela Navarro. La unidad de estancia diurna y el centro ocupacional han sido posibles gracias a la inversión de 550.000 euros efectuada por la Junta. Las jornadas técnicas de la Feria del Ganado de Tarifa incluyeron las charlas del galanero Carlos Núñez y del veterinario Mariano Vinuesa. Durante la mañana y a pesar de la lluvia se desarrolló el concurso morfológico del ganado caballar. El temporal obliga al cierre del puerto, suspendiéndose así momentáneamente los viajes hasta Tángeles por parte de la naviera que opera en la zona. Las mismas condiciones meteorológicas otorgan riesgo en la carretera. La modelo Estelarroyo sigue ingresada por el accidente de tráfico a la salida de Tarifa. La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ha inaugurado hoy en Tarifa las instalaciones de la Asociación Asansul para la Atención de Personas con Discapacidad Intelectual. Como ya se sabe, el edificio cuenta con una unidad de estancia diurna y con un centro ocupacional. Después de mucho tiempo de espera, este servicio en Tarifa es una realidad. La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ha estado hoy en Tarifa para participar en la inauguración de las instalaciones de Asansul. Junto a ella han estado también la delegada provincial, el subdelegado de la Junta en la comarca y el alcalde de Tarifa, junto a los concejales del Gobierno y de la oposición. Todos han querido conocer bien el centro ocupacional y la unidad de estancia diurna y de qué se componen las instalaciones en su globalidad. Son 19 plazas para la estancia diurna y unas 30 plazas para el referido centro ocupacional. Todas ellas están concertadas con la Consejería para la Igualdad de la Junta. La institución andaluza ha invertido aquí un total de 550.000 euros. La intención es no solo crecer en cuanto al número de plazas, en cuanto a la calidad de esas plazas, sino como venimos haciendo desde hace ya bastante tiempo, es procurar que el recurso se adapte a las necesidades concretas de la discapacidad concreta. No tiene la misma necesidad una persona con discapacidad intelectual que una persona con una discapacidad física. Saben que históricamente lo que se ha hecho es si había un centro ocupacional o había una residencia o cualquier otro recurso, se atendía en ese mismo recurso a personas con discapacidades muy distintas. Pues lo que estamos haciendo ahora es no solo crecer en cuanto al número de plazas, sino sobre todo irlo haciendo de forma especializada por el que se atienda en cada uno de los recursos a una discapacidad en concreto, que es una forma de poder trabajar mejor con las personas que tenemos allí. El centro que estamos inaugurando esta mañana tiene 49 plazas en total, 19 plazas de centro ocupacional y 30 plazas de unidad de estancia diurna. Está subvencionada la totalidad de esas 30 plazas. Además, pues hemos contribuido, como hacemos habitualmente, a la construcción y al equipamiento del centro. Yo creo que está en torno a 380.000 euros o algo así la colaboración de la Junta de Andalucía. Y bueno, pues yo creo que es una satisfacción el que podamos inaugurar un nuevo centro, porque eso nos permite poder seguir ofertando a la familia un mayor número de plazas para que sus hijos estén atendidos con la calidad que se merecen. Y ese es nuestro objetivo también desde la consejería. A la inauguración han estado invitados también los familiares de las personas que harán uso del centro. Todos han coincidido en lo acertado de las instalaciones, ya que se dispone de tres aulas para talleres, salas de terapia cognitiva, psicomotricidad, logopedia e informática. Después de la intervención a la prensa, la consejera y el alcalde de Tarifa se han dirigido directamente a los presentes en el acto de inauguración. Con palabras emotivas, se ha dado apertura al centro de Asánsul en Tarifa. Como decía María Luisa, esto surgió en conversaciones con ella, en algunas reuniones de estas que mantenemos, bien por el partido o bien de otro tipo, a nivel municipal. Me parece que fue precisamente en un convenio que firmamos con ella para contratar a alumnos con discapacidad en el ayuntamiento, que lo estamos cumpliendo a rajatabla. Y surgió la posibilidad de nosotros, el ayuntamiento, estaba dando un servicio a los discapacitados muy precario, los que lo han estado disfrutando, también lo han estado sufriendo en unos locales que teníamos en el Miramar y que no cumplían naturalmente con ninguna normativa. Y ese servicio, pues, yo creo que era merecedor por parte de esos usuarios de que se hiciera mucho mejor para la calidad de estas personas que necesitaban de ellos. Y me puse en contacto con ella, como a Asánsul, y precisamente llegamos a un acuerdo, que era un equipamiento municipal, el suelo municipal. Y al final, ofrecimos el suelo, y allí yo tuve fecha el suelo, ofrecimos el equipo técnico, el arquitecto, Antonio Záez, el equipo que está aquí, entre Carlos y Carlos Rodríguez. Y, pues, con lo que era el suelo, ya estaba, era lo más importante, pero lo que era lo más importante, lo que era el proyecto, que le habéis visto cómo ha quedado. Y, ya que da más, ve a Zanzu, con su buena gestión, que tiene repartido por Andalucía, dentro de este tipo y de otro mucho tipo, pues, han hecho lo demás. Y, naturalmente, pues, la sensibilidad de la Junta de Andalucía, la consejera, porque han puesto, pues, yo creo que casi todo dinero, ¿no? Para que se pongan esto. Yo agradezco, naturalmente, a todas las instituciones que han hecho por cierto, que hoy se inaugure y que desde hoy, en el tiempo, podamos disfrutarlo todas las personas con necesidades en Tarifa y que, naturalmente, el Ayuntamiento de Tarifa siempre estará, pues, para ayudar a todas estas personas discapacitadas y, en el futuro, cuando necesitemos otras ampliaciones, que me avisa, yo sé, que está viva y que siempre necesita continuar trabajando por los discapacitados, seguro que dentro de un año, dos años, tres años, querrá ampliar algo, entre ellos, pues, vamos a cerrar, me parece, lo que es el patio, ¿eh? Y, nada más, agradecérselos a todos, felicitarlos todos, todos los felicitamos, sobre todo, los usuarios y los familiares. Muchas gracias a todos. Entre todos, entre la Administración Pública, entre el Ayuntamiento y entre la gran familia que es Asansur, pues, hemos sido capaces, entre todos, de poner en funcionamiento este centro que creo que Tarifa se lo merecía. Yo me siento orgullosa porque todos sabéis que mis raíces y mi nacimiento son de Tarifa, entonces, hay que agradecerle a aquellas familias consejeras que han estado durante 30 años llevando a sus hijos a la línea todos los días, cuando la carretera estaba peor, cuando la carretera estaba mejor. O sea, Oscar lo sabe, ¿verdad? O sea, que, entonces, ese agradecimiento a esas familias que durante tantos años han confiado en nosotros y han llevado a sus hijos a los centros de la línea. Pero también es verdad que se merecían que nos acercáramos un poquito. Y, de acuerdo con el Ayuntamiento de la línea y con nuestro alcalde, que confió en Asansur y confió en la familia Asansur, pues, nos pidió que vinéramos aquí y aquí estamos. Aquí estamos en un centro que creo que merece la pena, que tiene todavía muchas puntadas, que tenemos que dar muchas puntadas, que tenemos que engrandecerlo. La unidad de estancia diurna llamada La Calzada y el centro ocupacional llamado Viento de Levante están en la barriada Santo Domingo de Guzmán.